Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os hablo Betty Romerito. Se envío un gran saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Hoy quiero hablaros de un método de monetización que no es muy conocido, al menos no en el mundo de los negocios online, de lo que es el Make Money Online. Pero es bastante interesante, sobre todo si no te sientes muy atraído con la idea de estar subiendo vídeos, o de vender afiliados, o de invertir en CPA, pero aún así quieres monetizar eso que te gusta hacer, y que te gusta mucho hacer. Y una de esas cosas es que puedes ganar dinero disfrutando de la música que te gusta con las playlists de Spotify. ¿Cómo hacer dinero? Aquí me falta. Disfrutando de la música con Spotify. Porque una de las ventajas de estar ganando dinero con lo que te gusta hacer es la siguiente. Espera que te ponga esto, que es el mapa del tiempo de mi comunidad ahora mismo. Quiero que veas este mapa del tiempo de mi casa ahora mismo, de donde yo vivo. Y mira la previsión. Ahora mismo, que son las 11 de la mañana pasaditas, 11 y cuarto, la sensación que tenemos es de 6 grados bajo cero. Si yo tuviera que salir a trabajar, pues hombre, me daría un poco de pereza con 6 bajo cero. El día de hoy la temperatura máxima prevista es de 9 grados. Habitualmente no la alcanzamos, es un poquito menos. Pero bueno, hace frío. Y yo por eso prefiero trabajar desde casa. Y una de las formas es con los playlists de Spotify. Te lo voy a explicar ahora mismo, pero antes, déjame decirte que yo soy Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Y que en mi canal encontrarás videos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online, infoproductos y todo lo que es el mundo de cómo ganar dinero en internet. Suscríbete a mi canal, donde encontrarás cosas muy, muy interesantes. Y no olvides darle clic a la campanita para que cada que suba un video, tú estés pendiente y veas otra forma diferente de ganar dinero con internet. Bueno, pero vamos a ello. Y para ganar dinero con esto, tú necesitas varias cosas. Primero, evidentemente una cuenta de Spotify. La cuenta puede ser gratuita. No te preocupes, puede ser gratis. Necesitas una cuenta de Paypal para que te depositen el dinero. Y necesitas crear listas en Spotify. También sirve con YouTube Music. No tu canal de YouTube normal, sino creando listas con YouTube Music, que es esta que te voy a mostrar ahora mismo. Esta es mi cuenta de YouTube Music. ¿Ves? Music. Es music.youtube.com. Y aquí ya solo hay listas de música. Tú aquí tienes tus listas de música. ¿Ves? Aquí estas son listas de otras personas. Listas de otras personas a las que yo estoy suscrita. Luego las más populares. De Top 100, tal, esto, lo otro, aquí. Hay muchas de concentración, listas recomendadas. Un montón de listas. Y lo mismo en Spotify. Voy a ver si puedo abrir. Aquí está Spotify. Esta es mi cuenta de Spotify. ¿Ves? Aquí mis listas. Playlist. Son las unas que yo he hecho y otras que sigo. O, por ejemplo, en el e-boost. Yo la sigo. Sigo esta lista. Fíjate que tiene aquí. Fue creada por Forer Interletal. Tiene tantas canciones. Tanto de duración. Y mira los seguidores. Followers. Esto es súper, súper importante cuando tú quieres monetizar tu lista de música en Spotify. Luego el Feeling Good. También es otra lista de música. Y también tiene seguidores y tiene de todo. Está tardando un poco en cargarme el Spotify en el escritorio. Pero bueno, la idea es esa. Mira este. Dos millones de seguidores el Feeling Good. Es un montón de canciones que a mí me gustan. Y yo por eso sigo estas listas. Tengo más. Desmotivación. Colby Kelly. New Boost. Esto es mi favorita, que lo sepas. En el e-boost. Esta es una cantante que me gustaba mucho. Esta es otra actriz que sigo. En fin. Cosas que yo tengo aquí. Tú tienes que hacer lo mismo. Ir a tu cuenta de Spotify y empezar a crear tus playlists. Esta playlist la hice yo. ¿Ves? Creada por fulanita de tal. No tengo seguidores porque la hago para mí. A mí no me importa tener seguidores o no tener seguidores hasta hoy. Hasta hoy que he visto la posibilidad de que se puede ganar dinero teniendo tus listas de Spotify y monetizándolas. También con YouTube Music. Es lo mismo. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues lo primero. Creas tu canal, tu playlist y lo llenas con la música que tú creas oportuna. Atento. Intenta hacerlo con música trend. Si quieres monetizar rápido y tener rápidamente seguidores, tiene que ser una música trend. Por ejemplo, ahora mismo, aunque a mí no me gusta y estoy súper en contra, el reggaetón es una música que está de moda. Si tú haces un canal con lo mejor del reggaetón o yo que sé, lo que sea, pero que tengas reggaetoneros, lo más seguro es que tengas un montón de seguidores rápidamente. Existen en Reddit, por ejemplo, es una comunidad en la cual puedes encontrar un montón de cosas y entre ellas, playlist. Y si tú pones ahí tu lista de música, lo más seguro es que tengas muchos seguidores muy rápido. Mira por ejemplo esta, nicho hinojosa, 23.000 seguidores, 154.000 seguidores de estos que no sé ni quiénes son. Hombres G, 30.000 seguidores, 498.000 seguidores. En fin, lo importante es que tengas seguidores en tus playlists. Si no tienes seguidores en tus playlists, no te va a servir absolutamente de nada. Así que tómatelo en serio si te gusta la música. Creas tus playlists. Si es en YouTube Music, ponlas públicas. No las pongas solo para ti. Yo cuando hice mis listas, yo cometí el no error, sino yo las quería solo para mí, así que las hice solo para mí y no las puse públicas. Las he abierto hace poquito para empezar a ganar seguidores, pero todavía no tengo suficientes. Vale. ¿Cómo monetizamos? Vamos al grano. Bueno, existen dos plataformas básicas. Una es playlist.net, en la que tú puedes submitir tu playlist, enviarla y empezar a monetizar. Esto está por géneros, ves aquí hay un montón, pero lo importante de esto es que te piden un mínimo de suscriptores. Tienes que tener mínimo 1.000 suscriptores para que tú puedas monetizar aquí y te paguen por subir tu lista de música a esta plataforma. La otra es push playlist, la voy a poner aquí. Esta también, tú serías un curator por curators y es para monetizar tanto en Spotify como YouTube Music en curators o curadores. Ya sabes que es una persona que se dedica a compilar música. ¿Ves? Aquí dice monetiza y aumenta tus playlists. ¿Ves? Te van a pagar por revisar canciones o por ponerlas en tu lista de música nada más. Si no puedes leer esto, acuérdate que siempre tienes el traductor de Google, traducir español y ya está. Pago por revisión. Bueno, dependiendo de su reputación, puedes ganar hasta 12 dólares por cada canción que pongas en tu playlist. No que revises. A ver, revisión es ponerla en tu playlist. Pues hasta 12 es muchísimo dinero, pero tienes que tener suscriptores. ¿Ves? Entonces, le pagamos por escuchar y revisar canciones. Si le gusta, le pedimos que considere agregarlo a una de sus listas de reproducción. Para calificar como curador, debes tener una lista de reproducción con seguidores reales en Spotify, YouTube Music o Apple Music. Cualquiera de esas que tú ya tengas. Si te gusta la música, si haces tus listas, si la gente te sigue, hombre, monetízalas. Que es otra forma de ganar dinero también pasivamente en Internet, haciendo lo que más te gusta. ¿Ves? Esta es una de mis favoritas porque pagan bastante, hasta 12 por canción. Aquí abajo te voy a poner los enlaces, tanto de Playlist Posh como de Playlist.net. No tengo enlace de afiliado, que lo sepas. Son simplemente porque quiero que también ganes dinero. Pero, ¿ves? Ahí está. Luego vienen los precios para los curadores y para los que no son. ¿Cuánto cuesta la campaña? Porque ellos cobran publicidad. ¿Ves? Y así es como te pagan a ti, como un curador o una persona que se dedica a compilar la música que le gusta. ¿Ves? Para curadores, aquí está, tal, tal. Y luego, si te quieres dar de alta, es muy sencillo. Dime más. Me ponen esto aquí y luego inscribirme. Pero en inscribirte te ponen tu país y ¿cuántos seguidores? ¿Ves? Los seguidores deben ser reales, orgánicos y no comprados. Pero arrancan con un mínimo de... Puedes empezar aquí, pero no te pagan. Y luego te van pagando conforme tienes más. Evidentemente, lo mejor es tener más de 500, más de 5.000 suscriptores. Para que te puedan pagar hasta 12 dólares por cada canción que tú metas en un playlist tuyo. Siempre y cuando seas bastante bueno. ¿Ves? Me voy a ir para atrás. Aquí tienen un blog. En el blog hay curadores. Este, por ejemplo, es un curador y tiene más de 21 millones de oyentes. Esto que no es una borrada. A este le pagan un buen dinero. A este también le pagan bastante buen dinero. Este otro, los 5 estrellas, también ganan bastante dinero. Pero porque tienen un montón de seguidores. Tú puedes empezar con muy poquitos, como has visto. Incluso sin seguidores. Pero sin seguidores no te van a pagar. ¿Vale? Lo importante es que sí tengas para que te empiecen a pagar. Como ves es muy sencillo. Es simplemente tener tu cuenta gratuita en Spotify. Crear tus playlists. Simplemente empiezas aquí en playlist y le das a nuevo playlist. Y la creas. Y empiezas a meter música. Música que tenga que ver. Métete en una temática. Cura contenidos buenos. Y no importa que la música sea nueva o vieja. A la gente le gusta. Sobre todo si son con un buen nombre. Como esta en Eddie Boss, New Boss, Feeling Good. O en YouTube Music. Voy a poner aquí. Mira cómo van los nombres. Dos décadas de Club Classic. Canciones para poner buen humor. Throwback Air and Me. EDM Essentials. Éxitos para cantar en voz alta. Los títulos tienen que ser atractivos. Éxitos de acústico. Como Way With Me. Atractivos. Si no son atractivos. Pues no vas a ganar buenos suscriptores. Los tops también funcionan. Top 100 Music. Trending 20. Top 100. Y también funcionan muy bien estos. Vienen aquí los mejores éxitos. Dance. For Over Alone. Esto es muy divertido. Noa Cyrus. Memories. Don't Open. Canciones relajantes. Loops infinitos. Hip Hop alternativo. Electrónica minimalista. Fíjate tú bien en estos títulos. Y tú pon una parecida. Y empieza a trabajarlo. Porque mira. Estos tienen un montonazo de suscriptores. Y están monetizando. No solamente en YouTube. Por tener su lista de suscriptores. Que también te pueden monetizar. Sino en este tipo de páginas. Esta y esta específicamente. En la que tú puedes ganar tu buen dinerito. Solo por dedicarte a hacer lo que te gusta. Que es tener tu música. Escuchar tu música. Sugerir música para otras personas. Sin hacer nada más. Muy sencillo. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya sido útil. Que si tienes pasión por la música. Hombre. Sácale dinero. Sácale beneficio. Pon tus listas abiertas. Empieza a ganar seguidores. Invita a la gente. Pon tu playlist. En todas tus redes sociales. Pon tu playlist. En grupos. En foros. A tu familia. En la firma de tu correo electrónico. Y empieza a aumentar tus suscriptores. En cuanto tengas. Puedes empezar a ganar dinero. En esta página específicamente. Puedes empezar desde cero. Pero no te van a pagar. Hasta que tengas una buena cantidad de suscriptores. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que lo pongas en práctica. Y te recuerdo que. Mi meta es ayudarte a generar ingresos online. Todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro. Para ti y tu familia. Suscríbete a mi canal. Dale like. Compártelo con tus amigos. Y recuerda que. Siempre estamos aquí. Para ayudarte a generar dinero. Se despide de ti. Vete Romerito. Tengo un gran saludo. Muchísimas gracias por el tiempo. Que has tomado para ver mi video. Y nos vemos en el siguiente. Este año tiene que ser tu año. Venga Marketer. Vamos. Vamos. Vamos.